Buenos días, mi nombre es Lizbeth Ferrer Banco, ustedes me conocen, soy una de las madres con cinco niños de Marianao, donde hoy es día de agua, antes fue día de agua, y cada dos días, el agua es un día sí, un día no, bueno este es el tercer envío, que yo no tengo el dinero para pagar el agua, para que me carguen el agua, donde estoy pidiendo que por favor en el gobierno me manden una pipa, porque según ellos es la última, cuando nos citaron, que supuestamente nos iban a dar solución, le dijeron al policía que nos atendió, que estaba ahí, y al de la seguridad del estado, que un día sí, un día no, y me mandaron una pipa de agua, porque yo llevo más de un año esperando, porque me hagan mi baño, y me arreglen mi cognitiva, de agua que no tengo, o que me la pongan, y tan sencillo como esto, sigo esperando, y entonces tengo que seguir esperando, es decir, que ya hace hoy, seis días, que yo no tengo agua, y mira como están las calles de marianao, mira como están las calles de marianao, el agua botándose, por cantidad, y ya vemos unas pilas de personas, que necesitamos el agua, algo fundamental, y súper necesario para vivir, que no lo tenemos, estoy cansada, estoy cansada de seguir en esto, de mandarle mensajes al intendente, a fulano, a mengano, y todo el mundo, así, se te cuelga el teléfono así, sin importarle lo que está pasando, pero no obstante a eso, ahora mismo voy a llamar, voy a hacer la última llamada que tengo que hacer, para ver cómo se resuelve el problema de mi agua, porque ya no tengo dinero hoy para pagarla, porque tengo que comprar arroz, tengo que comprar el plato fuerte de mis hijos, tengo que comprar la merienda de mis hijas para la escuela, y todo esto es lo mismo, y 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 no tenemos para cuándo parar, es el cuento de nunca acabar, no tengo agua ni para tomar, ni para hacerle la comida a mis hijas, ni para que se bañen, estoy cansada, entonces, te precisan a que hagas esto, porque vas por los caminos pertinentes, vas con la buena forma, pidiendo de favor, y entonces en ese momento no te atienden, esperan esto, que voy a hacer yo ahora, para todos ellos salir corriendo y temblar, ok, ya está hecho, esto es lo que ustedes querían, se los estoy dando, porque lo pedí de favor, y nadie pudo contestarme, ni censurarse de que me entrara, que me llegara el agua, ok,